Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TVUNAME, el canal cultural de los universitarios, dedicado a analizar los temas de la Agenda Nacional. Mañana 5 de febrero se cumplen 97 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Entramos así a la ruta ya para festejar el centenario de nuestra Carta Magna. Eso sería motivo para reflexionar sobre ella, pero además en los últimos años y en particular en los últimos meses, ha habido un conjunto de cambios a nuestra Constitución que han dado lugar a que los especialistas se pregunten si se está siguiendo la técnica legislativa correcta, si tenemos un rumbo constitucional claro. Por eso, esta noche, esta emisión de Observatorio se dedica a analizar los cambios constitucionales y están en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria el doctor Diego Valadez y el doctor Pedro Salazar, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a una cápsula sobre el tema que conversaremos esta noche y ya regresamos al análisis de nuestros invitados. Quédese con nosotros, esto es Observatorio. Desde el campus. El 5 de febrero se celebra un aniversario más de la Constitución Mexicana. Nuestra longeva Carta Magna es reconocida como la primera constitución social del mundo por recoger los llamados derechos sociales y servir de modelo a muchas otras constituciones. Pese a estos grandes avances, tuvieron que pasar 83 años para que las niñas, niños y adolescentes se vieran reconocidos como titulares de derechos en este documento básico de nuestro país. No fue sino hasta el año 2000, cuando se reformó el artículo cuarto para elevar a la categoría de fundamentales los derechos de los mexicanos más pequeños. En junio de 2011, se produjo otra gran transformación con la Reforma de Derechos Humanos que reconoce rango constitucional a las normas de la materia contenidas en los tratados internacionales ratificados por México. Meses más tarde, en octubre del mismo año, se incorpora el principio del Interés Superior de la Niñez al artículo cuarto y se adiciona la fracción 29-P al artículo 73 que atribuye facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de la infancia y adolescencia. Emilio García Méndez, experto en derechos de la infancia, señala que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es la revolución francesa que llega con 200 años de retraso para los niños. Pues bien, aplicando un paralelismo, podríamos decir que las reformas constitucionales de los últimos años son la revolución mexicana que llega a los niños y adolescentes casi 100 años después de su conclusión. ¿Cuáles son los cambios que se deben generar sobre la percepción de derechos de los niños? ¿Cuál es la importancia de los mismos en la agenda pública, legislativa y presupuestaria? Estas son las preguntas que responderemos en Periodismo desde el Campus. Pues ya estamos de vuelta aquí con nuestros invitados. Está el doctor Diego Valadez, quien es uno de los constitucionalistas más reconocidos en nuestro país, con una larga trayectoria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que incluso ha dirigido en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. Y pues es un honor, Diego, que tu conocimiento y experiencia esté aquí con nosotros esta noche. Lo es para mí, Ciro. Gracias por la invitación. Y Pedro Salazar Ugarte, quien es investigador también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien ahora dirige la Cátedra Extraordinaria sobre Laicidad, Benito Juárez. Pedro, gracias por estar en este espacio. Al contrario, Ciro. Muchas gracias. Pues yo quisiera empezar por poner el centro en lo que ha sido, llamémosle así, cierta inquietud intelectual, académica, pero también política, acerca de cómo se está modificando la Constitución. Más adelante podemos ir a ver con cierto detalle a qué se deben estas preocupaciones, pero me gustaría un panorama inicial acerca del origen de la preocupación entre los constitucionalistas sobre los cambios que se están operando a nuestra Carta Magna. Diego Aladez, por favor. Es un gran compromiso expresar todo lo que está pasando en muy breves palabras. Podría decirse, usando la más breve de las expresiones, que lo que está pasando es preocupante, porque se está deconstruyendo el concepto de Constitución en el país. O sea, uso la palabra deconstruir como desmontar un concepto. La Constitución la estamos transformando aceleradamente en un reglamento. O sea, está perdiendo su esencia, está perdiendo su característica de norma general, su jerarquía de norma suprema, y además de que se ha hecho eso, incluirle muchos elementos reglamentarios, la técnica que se ha estado utilizando ha sido la más cuestionable posible. En la reforma, por ejemplo, que se hizo en materia energética, una gran cantidad de preceptos que deben formar parte de la norma sustantiva fueron remitidos a la parte de los transitorios, que por su propia naturaleza, por su propia definición, solo tienen vigencia temporal, cuando van a tener, en este caso, vigencia permanente. Vienen para el país momentos muy difíciles en los que la Suprema Corte de Justicia va a tener que hacer interpretaciones muy peculiares para darle a esos transitorios carácter permanente. Y otro tanto va a pasar cuando muchos de esos transitorios sean invocados en los medios internacionales de composición de conflictos para dirimir las controversias que se puedan llegar a presentar. Hay un déficit enorme en la atención técnica de las reformas, además de un problema que se viene acumulando de minucias en una constitución que no son parte en ningún lugar o deben ser parte de una constitución. Diego Valadez nos dice, hay un proceso preocupante de deconstrucción constitucional. Pedro, ¿cuáles serían los ejemplos que tú identificarías para llamar la atención de quien te escucha acerca de estos motivos de preocupación entre los... Bueno, yo creo que son varios y que además han venido, digamos, de alguna manera acumulándose a lo largo del tiempo. A mí a veces me da la impresión, el día de mañana será un aniversario más de la constitución y veremos una cantidad importante de festejos por esta fecha y a veces pienso que lo que festejamos es la constitución de 1917, no la de 2014, digamos, porque el documento constitucional que tenemos hoy es un documento que tiene muchas contradicciones en su interior, que tiene muchas deficiencias de técnica legislativa, como bien advertía Diego, pero que además se está volviendo un documento muy difícil de operar, muy difícil de utilizar. Hay desde hace ya algún tiempo, por ejemplo, contradicciones importantes en algunas materias. Uno puede ver el artículo 102 de la constitución, creo que es un buen ejemplo, muchas veces subrayado, en el que por un lado uno encuentra todo lo relativo a la procuración de justicia, es decir, al uso de la fuerza pública por parte del Estado, y en el mismo artículo, en un aportado adicional, uno encuentra la materia relacionada con las comisiones de derechos humanos. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, pues una muestra de un problema en el diseño que puede parecer una minucia, pero a la hora de la operación constitucional, pues esto representa problemas. Yo creo que otro ejemplo claro tiene que ver con la extensión de algunos de los artículos. Una constitución debe ser un documento que contenga los principios fundamentales, las reglas básicas para la organización de los poderes y de la relación entre los gobernados con el poder y entre sí, digamos. Nuestra constitución en sentido debe ser un documento accesible para todos sus usuarios, que deberíamos de ser todas las personas en el país. Y en realidad no es así. La lectura de la mayor parte de los artículos requiere un alto grado de especialización técnica e incluso los expertos encuentran muchas dificultades para entender el texto constitucional. Me corregirá Diego, pero creo haberse lo escuchado a él, que, por ejemplo, hay artículos que en sí mismos tienen una extensión mayor, creo que Diego se refería en alguna ocasión al 28, al texto original de la Constitución de 1917. Es decir, este desarrollo excesivo del texto constitucional, pues también genera, obviamente, es foco, fuente de mucha controversia, de mucha disputa interpretativa. Hay artículos, por ejemplo, que contienen una gran cantidad de derechos de manera conjunta y al mismo tiempo reglamentan el funcionamiento de las instituciones orientadas a garantizarlos. El típico ejemplo es el 41, por ejemplo. Nuestros derechos políticos, consagrados en algunos artículos anteriores, en realidad son garantizados por un conjunto de reglas y autoridades, sobre todo en materia administrativa, que están en el 41 constitucional, pero ahí ya se establecieron también las pautas del tiempo que corresponde a los partidos políticos en radio y televisión, algunos mecanismos de detalle del proceso electoral y de su organización, reglas sumamente minuciosas para la integración de las autoridades electorales, etcétera, que en realidad convierten a ese artículo en un minicódigo electoral que, pues de nuevo, rompe con la lógica de lo que sería o debería ser un texto constitucional. Y concluyo subrayando la advertencia que hace Diego sobre el régimen transitorio. Yo creo que es preocupante por lo que él advierte y pongo un ejemplo adicional que me parece que da plena cuenta de los problemas que esto representa. En 2008, Ciro, Diego, como ustedes saben, se reformó la constitución en materia, una reforma que se llamó de seguridad y justicia. Y en un artículo transitorio se dijo, entre otras cosas, que esas nuevas normas constitucionales que hoy ya están en cualquier constitución que usted puede ir a comprar a una librería, entrarían en vigor en las distintas regiones del país en el momento en el que cada estado o la federación fuera aprobando la ley secundaria en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que se condicionó la vigencia de la constitución no a la existencia de una ley secundaria, sino de 33 leyes secundarias. Y esto ha tenido como una consecuencia absurda que hoy en realidad en el país tiene en vigencia dos constituciones. Una en aquellas entidades que ya aprobaron su legislación secundaria en esta delicadísima materia, y otra constitución que es la anterior a 2008 que sigue teniendo vigencia en aquellos ámbitos, entre otros el federal, en el cual dichas normas secundarias no se han aprobado. Esto te evidencia el absurdo de los transitorios, pero al mismo tiempo, pues un preocupante, digamos, fenómeno de fractura al principio de igualdad en derechos constitucionales. Un problema, digamos, de gigantismo constitucional está creciendo, sobre todo en la parte de los transitorios, y de no plena vigencia de la letra constitucional, porque los propios transitorios dicen que entrará hasta que se tomen decisiones posteriores. Yo quisiera, a partir de las reflexiones que nos comparten, centrarnos en el mecanismo de modificación de la Constitución. ¿Qué tanto se está cumpliendo lo que marca el artículo 135 constitucional, en lo que toca al cuidado legislativo, pero también político, digamos, vista la experiencia de la participación de los congresos locales en el proceso? Pero permítanme hacer una pausa para regresar con el suficiente tiempo para oír su reflexión sobre esta otra parte del cambio constitucional. Continúe con nosotros, esto es observatorio, ya lo ve, nuestros constitucionalistas, Diego Valadez, Pedro Salazar, nos dicen hay un proceso de deconstrucción constitucional preocupante. Será suficiente esa advertencia para seguir escuchando sus razones. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.